... Seguimos con la grabación de programas dedicados a la palabra... ...la palabra no solamente como de uso común... ...sino la palabra en el terreno de la literatura. Y para tratar de una faceta de la literatura, en este caso de la narrativa... ...hablaremos también de otros géneros. Contamos hoy con la participación de uno de los escritores más significativos... ...de estos últimos tiempos, que ya tiene una larga trayectoria... ...y además pertenece, es académico de número de la Real Academia Española... ...en cuya biblioteca grabamos este programa. Este académico y este escritor es José María Merino. Muchas gracias por atender a nuestra llamada... ...y queremos entonces tratar de los aspectos... ...en primer lugar, de la labor de un académico dentro de la Academia... ...en el cultivo de la palabra. Bueno, ante todo, encantado y estupendo. Me gusta hablar de palabras. Yo creo que la Academia depende un poco también... ...del origen profesional del académico. O sea, los lexicógrafos, los lingüistas... ...seguramente se aproximan a los temas de una manera distinta. Porque para los escritores, para mí por lo menos, fue una gran sorpresa la Academia. Ya sabía que la Academia hacía el diccionario, trataba de la palabra, etc. Pero luego, entrando ya en el meollo del asunto... ...la verdad es que yo me lo paso muy bien en la Real Academia. Y además, es que la literatura es las bellas letras, ¿no? ¿Cómo no va a haber el cultivo de un lenguaje pulido, estilizado... ...un lenguaje estupendo, como modelo de imitación también del lenguaje común? Los escritores, desde siempre, desde su fundación... ...han tenido cabida dentro de la Academia... ...y el punto fundamental, que haya escritores de los diversos géneros literarios, ¿verdad? Pues claro, natural. Lo que pasa es que tal vez el escritor trabaja con las palabras, desde luego, por lo gusto... ...y también por la intuición de lo que suponen, lo que significan. Y, sin embargo, aquí entramos en las palabras y vemos cómo en pocos años... ...tal vez cambian el sentido, de dónde vienen, cómo se inscriben con otras palabras similares. Las vemos, digamos, no de un modo aislado, sino de un modo en comunicación con el resto del léxico. Pero la literatura, a veces, ha servido como un archivo, diríamos, ¿no?, ...cuando no existían los medios técnicos para archivar las palabras, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, para ver el lenguaje, lengua del siglo XIX... ...Galdó puede ser un ejemplo estupendísimo, ¿verdad? Sí, sí, yo creo que la literatura, aparte de ser el mayor archivo sobre lo que es el corazón humano... ...lo que es nuestro comportamiento desde que estamos en el planeta... ...yo creo que es, desde luego, un repertorio total del léxico, ¿no?, es la historia de nuestro modo de decir las cosas, ¿no? Y, sobre todo, claro, de decirlas bien, que a veces los medios que llegan al pueblo, a la gente... ...pues no se usa un lenguaje muy correcto, sino que a veces hay muchas fallas, ¿no?, con lo cual la literatura se convierte en un espejo en el que mirarnos. Sí, pero tampoco hay que olvidar que a veces palabras que no están bien dichas, pero que se dicen mucho, es necesario que estén en el diccionario... ...y que haya una advertencia sobre que esas palabras no están bien dichas. En este momento es vulgarismo, porque, por ejemplo, el extranjero que se enfrenta a una palabra de estas, ¿qué significa? Pues tiene que encontrarla en el diccionario, y en el diccionario tiene que decirle vulgarismo y decir cuál es la palabra correcta. Es decir, que el diccionario también cumple a veces la función de orientar, incluso dentro de palabras que no deben decirse. O hay palabras que se imponen, pues porque la fuerza del habla popular, la intensidad, la repercusión en los medios, en las novelas, en los periódicos, etc., pues hace que un día digas, pues esta palabra tiene que entrar, se ha ganado el sitio, ¿no? Es decir, que la Academia tiene perfectísima cabida a los escritores, desde hace ya tiempo y desde hoy, y sobre todo a los escritores de hoy, que puedan plasmar también y servir como plataforma y también para la valoración de lo que la lengua de hoy se lleva. Cuando entraste en la Academia en el año 2009, fue, me parece, y además creo que fue el 19 de abril o algo así. Así, hubo el discurso de entrada, fue sobre ficción y verdad, y ya entramos en el terreno que también nos interesaría tratar en este programa, en el terreno de la teorización o del pensamiento sobre la literatura que también, pues la figura de José María Merino ha destacado, porque es muy recurrente una serie de libros sobre la ficción, en tu trayectoria, ¿verdad? Bueno, yo es que creo que la ficción es uno de los primeros instrumentos de esto que llamamos el pensamiento simbólico. El Homo sapiens, pues empezó a utilizar el pensamiento simbólico, que es por lo que fue sapiens, pues para reproducir la realidad, para crear la música, para inventar la aritmética, y sobre todo, o al principio, para intentar explicar la realidad que le rodeaba a través de formas que fuesen inteligibles, mucho antes que la ciencia, mucho antes que la filosofía, y yo creo que la ficción es el primer aparato de explicación de la realidad que hemos tenido los seres humanos. Pero, por eso, parece que parecería que había dos vertientes, ¿no? La ficción es algo que no tiene nada que ver con la realidad, cuando realmente no es así, ¿verdad? A mí me sorprende, a veces, el desconocimiento que hay sobre la ficción, porque es que la ficción, a mí me gusta decir, la realidad no necesita ser verosímil, y es más, a veces vivimos, en estos momentos vivimos una realidad, en muchos aspectos, inverosímil. Sin embargo, la ficción tiene que ser verosímil, aunque sea una ficción fantástica, una ficción mágica, tiene que construir una estructura que sea creíble, por la persona que lee, o por la persona que oye, ¿no? Y en ese sentido, la ficción es fundamental para conocer la realidad y para conocernos a nosotros mismos. Y no puede haber, entonces, literatura químicamente pura de realidad solo, sino ya tiene que haber, desde luego, cuando se manipula la realidad, ya se ficcionaliza, en mayor o en menor grado. Incluso la crónica periodística muchas veces nos da unos elementos u otros. Incluso si comparamos crónicas del mismo caso, escritas por distintas miradas, vemos que hay elementos que no se corresponden exactamente con lo que parece que fue la cosa. O sea que la ficción es algo que está impregnando totalmente, desde luego, nuestra mirada de la realidad. Y que ha sido uno de los ejes por los que la trayectoria, digamos, de pensar lo que es la literatura y la realización de la literatura, porque son cuatro libros sobre ficción y que ha sido escribiendo desde el punto de vista teórico. Bueno, lo que pasa es que yo, cuando empecé a escribir, siempre decía, yo soy escritor, no tengo ninguna teoría. Pero con los años, y como dice, más abre el diablo por viejo que por diablo, con los años descubres que en cualquier oficio, a lo largo de la vida, vas teniendo una teoría del oficio, vas conociendo el oficio. Y claro, cuando empezaron a pasar los años, empecé a colaborar en revistas con perspectivas críticas de libros y empecé a tener una cierta teoría de la ficción y la he ido llevando a esos libros de ensayo, pudiéramos llamar, que son libros de reflexión sobre el oficio de escribir. Y que son muy importantes, no solamente para los tus lectores, sino también para los que nos dedicamos también al estudio de la teorización de la literatura, puesto que nos dan una experiencia viva de cómo se practica un modo de hacer literatura. Y entrando ya en el terreno, empezaste por la poesía, ¿verdad?, que fue tu primer inicio, ¿no? Sí, sí, yo fui muy lector desde niño, era un lector apasionado, porque además mi padre pensaba que la mayor riqueza que podía haber en una casa eran libros. Mi padre, el dinero se lo gastaba en libros, vamos, no es que tuviese mucho, pero el libro era fundamental. ¿Qué profesión tenía tu padre? Abogado. Profesión, abogado. Y, bueno, pues en casa había muchísimos libros. Yo, y los libros de poesía, mi madre era gallega, y mi padre le leía a mi madre a Rosalía de Castro en gallego. Pero, aparte de todo, había muchísimos poetas clásicos y contemporáneos, ¿no? Y la poesía, pues efectivamente, fue, digamos, sentí por ella una gran atracción, y fue lo primero que practiqué, hasta que un día la poesía, harta de mí, me abandonó. Y ya fuiste al género o a las modalidades de narrativa, que son la clave de tu trayectoria literaria. En ese origen, porque, claro, naciste en La Coruña, pero por circunstancias familiares, quizás, pero el núcleo de León, formado fundamentalmente por tres grandes escritores y amigos, Luis Mateo Díez, Juan Pedro Aparicio, y tú, ¿no? Ese núcleo de León que tanta importancia ha tenido, ¿no? Bueno, pues sí, porque realmente somos casi de la misma generación, tenemos una relación de amistad, bueno, ya muy antigua en el tiempo, y, bueno, y hemos colaborado juntos en muchas cosas, en muchos proyectos, ¿no? Ciertamente. Y creasteis, ¿verdad?, el Sabino Ordaz, aquel personaje, ¿no?, que os inventasteis los tres. Bueno, en realidad, había que hablar mucho de don Sabino. Bueno, en otoño van a hacer un congreso en la Universidad de León sobre don Sabino Ordaz, y el otro día me preguntaban, y yo decía, bueno, don Sabino Ordaz, aunque tiene 112 años, ya sigue estando muy bien de cabeza, y sigue reflexionando muy bien, y él nos enseñó muchísimo, a Luis Mateo, a Juan Pedro y a mí, nos enseñó muchísimo, porque es un sabio. Por eso que está bien que en esta trayectoria ha habido mucha colaboración de los tres, sobre todo también con Luis Mateo X en terreno de narrativa, o en terreno de cuentos, etc., y eso está muy bien. El núcleo de León, entonces, constituye dentro de lo que es la novelística española actual una rama, ¿verdad?, interesante, ¿no?, dentro de vuestra, aunque cada uno tenga ahí los rasgos diferenciados de vuestra creación literaria, ¿verdad? Pues sí, porque cuando coincide la amistad con la complicidad en las cosas que te gustan, en lo que te gusta, pues es muy interesante, por ejemplo, empezamos a escribir micro cuentos, o minicuentos, y un buen día, pues se nos ocurrió empezar a hacer una especie de tertulias con lectura de minicuentos, en homenaje a los antiguos filandones, esas reuniones nocturnas que se hacían en invierno, para contar cosas. Que se llevó al cine luego, ¿no? Hubo una película, previa a todo esto. Que se llamó el filandón. No, no será Julio que haya venido a estas horas, ¿no? No, será el ruido del río o de los arroyos, no sé. ¿Qué ruido del río o de los arroyos? Era un murmullo de gente. Sí, murmullo. Yo voy a echar una ojeada por el ventano. Voy contigo. Espera, que voy a ir también. Pero, ¿quién va a estar ahí a estas horas, con el frío que hace, en un paraje desierto? Señor, señores, por favor. Oye, ¿ves algo? No se ve absolutamente nada. Está oscurísimo. Yo os digo una cosa, aquí hemos venido a contarle historias al santo, pero estoy completamente seguro de que hay alguien ahí fuera escuchándonos. Que era, efectivamente, la reunión de varios escritores. Estaba Antonio Pereira, estaba Luis Mateo Díez, estaba yo, estaba Julio Llamazares, estaba Pedro Trapiello, que le íbamos a contar cuentos a un santo para prevenir no sé qué catástrofe que iba a haber, no me acuerdo muy bien. Y esa fue la primera, el origen un poco de lo que muchos años después convertimos en una costumbre, digamos, divertida, ¿no? Que hemos hecho por todo el mundo, además. Y, claro, tu trayectoria fundamental es la novela y el cuento, ¿no? La novela, por ejemplo, desde el año 76, ¿no? Empezaste a... ha ido, ¿verdad?, evolucionando y ya son como 10, 12 novelas, ¿no? ¿Cómo consideras tú tu trayectoria dentro de la novelística? Bueno, la verdad es que yo, en los años en que yo empecé a pensar en escribir, había una idea que se llamaba la destrucción del lenguaje. Y, además, una idea de que la narratividad no era algo exigible a un cuento, a una novela. Bueno, pues yo empecé a escribir un poco desde una perspectiva, y yo creo que mis compañeros, no solo mis amigos, sino muchos otros colegas de generación, pues nos replanteamos un poco ese tema. O sea, ¿cómo va a ser la destrucción del lenguaje? O sea, es que la destrucción del lenguaje es precisamente la censura que se veía en aquellos años, y el intento de que las cosas, que no pudieses decir todo lo que quisieses. Nosotros la idea era, la narratividad está en el origen de lo que es la ficción, y por ahí debemos ir. Y en tu trayectoria novelística se han visto como tres vertientes muy significativas, las de el teatro, digamos, mítico, o digo, el teatro o la novela, esas novelas que tratan de la América, que también son muy importantes, y la de la metaliteratura o la de contenido histórico, como es la que vamos a hablar fundamentalmente en tu última producción, La musa décima. Es una novela espléndida, que tiene, ¿verdad?, mucho interés, porque, primero, la intriga, ¿cómo esta novela fue escrita, cuándo, y dónde, y por quién? Bueno, no, doña Oliva Sabuco, de Nantes Barrera, que tiene dos curiosos apellidos que son de sus padrinos, no de ella, entre los 18 y los 25 años, escribe un libro titulado La nueva filosofía de la naturaleza del hombre, etcétera, etcétera, etcétera. Que es increíble, ¿no?, una mujer del siglo XVI, del nacimiento, escribiese, ¿verdad?, un tratado de esta índole. Ese libro se publica, la primera edición, en 1587. Bueno, pasan los años y se producen nuevas ediciones, y mi padre, en aquel gusto que tenía por comprar libros, un día lleva a casa un libro, que era un libro venerable, de 1727, que era la cuarta edición de este libro de doña Oliva. Y a mí me fascinó, yo debía tener entonces 13 o 14 años, un libro tan antiguo, tan bonitamente impreso, con unas ilustraciones y viñetas preciosas, no fui capaz de leerlo, más que El Arranque, la dedicatoria al rey Felipe II. Pero ese libro ahí quedó, en mi recuerdo. Siempre que iba a casa de mi padre, me gustaba volver a manosear el libro de doña Oliva. Pasaron los años, vine a estudiar a Madrid, frecuentaba la Cuesta Moyano, no tenía dinero, pero me gustaba también comprar libros, y un día me encontré Oliva Sabuco de Nantes. Dije, pero si esta es doña Oliva. Y era una antología que había hecho Florentino Torner, exiliado que fue, para la Biblioteca de la Cultura Española, que publicó Aguilar en los años de la República. Bueno, me llevé el libro, es una antología formidable, pero hay un prólogo en el cual señala que, pasados los años, un testamento del padre negó la autoría del libro. Claro, el padre dijo que era de él, porque alguna razón habría, quizá la Inquisición, digo, por no sabemos, ¿no? Es un enigma, es algo rarísimo, porque la autoría nunca dejó de estar, la licencia del libro nunca dejó de estar a nombre de Oliva. Es decir, es algo que, y ella tenía cuatro hermanos que podían haber reivindicado ese derecho. Y además, la plasmación de ese hecho, a través de la contraposición de Berta, creo que se llama la profesora de latín, que ya con cáncer, está haciendo la biografía, ¿verdad?, de esta escritora. La prolongación del ayer y el de hoy, ¿no?, la contraposición de perspectivas que hacen que la novela, aunque trate de este elemento de historia, realmente es muy actual, ¿no? Claro, yo toda la vida tuve el deseo de integrar el mundo histórico, sobre todo, del siglo de oro, que a mí me encanta. A partir de mi descubrimiento de América, colaboré con UNESCO y ahí empecé a visitar América y a leer a los cronistas de Indias y tal, y publicar algunos libros de aventuras americanos. Pues yo siempre quería ver si había posibilidad de integrar una pieza del siglo XVI en el siglo XX, en el siglo XXI. ¿Cómo se puede hacer eso? Y descubrí que el libro de Doña Oliva es un libro absolutamente contemporáneo, porque habla de la medicina naturista, el ejercicio, el respirar aire puro, que la conversación es algo interesantísimo para la salud, cuidado con las perturbaciones psicológicas. Bueno, dije, pero caramba, este libro me viene estupendamente para integrarlo en una historia del siglo XXI. Y que el pasado explique el presente, y eso está muy bien. Y luego después, esta obra que los espectadores tienen que saber, que se fue publicada por Alfaguara a finales del 2016, pues hace que sea una obra no solamente de interés, de construcción literaria, sino también dentro de lo que es una trayectoria más de tu novela, tirada a esa aficionalidad tan importante en tu plasmación, que nos lleva al otro conducto, que es el del cuento. Puesto que tú eres uno de los cuentistas, en el mejor sentido de la palabra, de la realidad de hoy. En esa doble faceta, el cuento y el micro-relato. ¿Cuál fue entonces esa inclinación de no abandonar la novela larga, sino irnos al cuento? Siempre me gustó escribir cuentos. Cuando me dejó la poesía, empecé a escribir cuentos. Incluso tengo cuentos inéditos, que nunca se publicaron de aquella época. Y luego, cuando descubrí la novela, pues lo que me ha gustado es alternar siempre novela y cuento. Siempre. Una novela consume tanto tiempo y tanto interés y tal, que al final, para salir de ella, he descubierto que lo bueno, para olvidarme de esa novela, es ponerme a escribir cuentos. Y siempre he ido alternando los dos géneros. Y el micro-relato, que es la quinta esencia ya de la literatura, y que es un género de lo más difícil, ¿verdad? Bueno, es un género que descubrí porque me propusieron una vez escribir unos minicuentos. El de la hormiga, ¿no? La de la antología de Ferrer. De Antonio Ferrer. Y descubrí que era un género delicioso, interesantísimo, y que podía alternar también con el cuento y con la novela. Han podido ver unas breves pinceladas sobre la trayectoria literaria de José María Merino, uno de los escritores más interesantes de nuestro panorama literario actual, a quien agradecemos su presencia en este programa. Yo invitaría a todos nuestros espectadores a que leyesen la obra última de José María Merino, La musa décima, que así llamaba López de Vega a esta escritora. Pues muchas gracias y nos veremos en otra ocasión. Encantado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!